Yo tenía como 10 o 11 Y luego de que yo estaba viendo la... Yo estaba viendo una movie Estaba viendo una movie De hecho estaba viendo la de Star Wars 2 La de los clones Bien culera la verga, ni sé por qué la estaba viendo Y la estaba viendo y llegó el plebe Llegó el plebe y justo había... Había una escena donde el... Anakin, momento nerd Donde el Anakin va como a esa aldea Y mata a todos esos hijos de su puta madre Y se encuentra su mamá toda vergueada Así, toda podrida Se encuentra su mamá toda... Podrida, queda toda culera Y el punto es que en esa escena Se veía bien vergueada su mamá y daba miedo Y bueno, no sé si daba miedo Pero el niño vio esa escena Y se cagó Y se cagó, pero... O sea, creo que no podía salir del cuarto Y se cagó Y yo de que LOL Y en eso llegó su mamá Y en eso escuché que iba llegando su mamá Y atrasé la escena Y atrasé la escena Y llegó su mamá ¿Qué pasó? No, nada Es que... Es que en la película Mató a alguien Y se escuchó fuerte Y se asustó Ah, bueno Bueno, y se fue Y lo adelanté a esa parte otra vez Y lo adelanté Y se volvió a cagar acá Y se volvió a cagar todo Así de... Y ya ni me acuerdo Si volvió a pasar lo mismo Y volvió a decir lo mismo Y hice lo mismo Pero solo recuerdo Que lo hice dos veces O algo así Lo asusté dos veces Yeah Joder Jodidamente épico